Gracias a las gestiones del rector de la UAD por primera vez en Tamaulipas, se llevarán a cabo las cátedras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para promover entre los universitarios y su entorno la cultura del conocimiento y manejo de la estadística y la geografía. En la puesta en marcha de estos talleres y conferencias se contó con la participación por videoconferencia de Graciela Márquez Colín, presidenta nacional del INEGI, quien agradeció la importante disposición de los universitarios y reconoció la gran visión de su rector para realizar estas cátedras que servirán para interpretar y aprovechar de mejor manera el amplio banco de datos del INEGI que aterricen en mejores políticas de gobierno a través de los universitarios. En la Facultad de Arquitectura en Tampico, Mendoza Cavazos presidió la novena reunión del Colegio de Directores en donde tuvo como invitado de honor al director ejecutivo del Centro Internacional de Excelencia de las Naciones Unidas en Administración de Recursos Sostenibles, Ulises Neriflores, quien dictó una interesante plática a los presentes acerca de la implementación de acciones de sostenibilidad. El rector Guillermo Mendoza mantiene una estrecha colaboración con el representante de las Naciones Unidas para implementar acciones enfocadas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y promover entre la comunidad universitaria y sociedad en la cultura de la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Entre los temas de la agenda de la reunión del Colegio de Directores se abordó lo relacionado con el nuevo programa de tutorías, la convocatoria interna de basificación del personal docente de horario libre, los trabajos de la reforma curricular de la universidad, los avances del proyecto del modelo de universidad bilingüe y sustentable y los resultados del proceso de inscripción del ciclo escolar 2022-3. Finalmente, en Ciudad Victoria, el rector estuvo presente en la inauguración de la Feria Estatal de Proyectos e Iniciativas Ciudadanas Juventudes Transformadoras, organizada por maestros y alumnos de la Facultad de Derecho Victoria en el marco de la celebración de sus primeros 55 años de fundación. En su mensaje, Guillermo Mendoza destacó que la UAT incide en el desarrollo de Tamaulipas a través de la educación. Los universitarios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una comunidad que básicamente tiene un mismo objetivo y el objetivo obviamente es incidir en el desarrollo de nuestro estado a través de la educación, a través de la vinculación. Ferias como esta creo que materializan muy pero muy bien el concepto de vinculación de nuestra universidad, algunos de los conceptos y de los ejes estratégicos que tenemos, como lo es la vinculación con los sectores empresariales. Mostrando interés por el evento y a fin de conocer los proyectos de vida de los jóvenes participantes, el rector recorrió detenidamente uno a uno los módulos que se instalaron en esta feria. Para Guatinforma, Christopher Mora.